Estamos solos, nadie molesta, como me miran tus ojos La verdad es como la primera en la piscina, no es suerte Que soy yo y el que puede comerte Te hice para amanecerte Cada día que pasa lo que siento es más fuerte Solo quiero verte peor de nosotros ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!